de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Estamos conectados con Patricia Zárate, que es la jefa del área de estudios de opinión del Instituto del IEP. Patricia, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Impresionado con las cifras, pero son, digamos, es la tendencia que no solo ustedes, todas las encuestadoras están revelando, ¿no? Pero, ¿por qué no nos resumes qué significado tienen estos números en lo que, con respecto a lo que acabo de hablar, Patricia, ¿no es cierto? O sea, los niveles impresionantes de desgaste del Congreso al que se suma ahora un desgaste cada vez mayor de Dina Boloarte, ¿no? Porque este es el nivel más bajo de su popularidad, ¿no? Este, sí, o sea, yo creo que empieza una tendencia a la baja, no podemos decir que hay una, no, no ha disminuido con respecto a mayo, porque no, estadísticamente no hay una disminución. Hay una disminución con respecto a enero, sí, y en ese sentido sí es importante este 12%, porque yo creo que ahí, aquí comienza el declive que es para ella el tema de su aprobación. Lo que sucede también creo es que Lima por el momento es quien salva la situación, digamos, que todavía conserva una mayor aprobación a ella. Sin embargo, el norte, con todo lo que ha pasado, con las inundaciones, con el dengue, con todo esto, en el norte ha ido, si bien no hay un momento significativo, también ha ido aumentando su desaprobación y quizá lo haga cada vez más. Entonces, digamos, antes podía ya basarse en Lima y el norte, pero ahora quizás solo le queda Lima, ¿no? Y Lima es un poquito, porque la prueba solo es 18%, entonces, eso la salva de no tener menos de 10%. Lima debería ser, porque, digamos, lo que ocurrió en el Perú en diciembre, enero, es que el país, que en realidad ya venía dividido, estaba partido en dos, ¿no? Lima, el interior, o para ser más exacto, como dice Patricia, en Lima, el norte, y el resto del país, ¿no? Pero ahora eso también ha cambiado. Es decir, tener 18% en Lima, que es tu bastión de aprobación, pero tener una abrumadora mayoría de gente que te desaprueba en tu bastión, es que la cosa se ha empezado a poner complicada, ¿no? Claro, porque en Lima la desaprueban tres de cada cuatro, un 74%, sí, el 74% la desaprueban, entonces, sí, es una cifra, o sea, que es poco manejable, salvo por el hecho de que se ha mantenido constante, ese es el tema, ¿no? Que se ha mantenido constante, así como la aprobación del Congreso, a lo largo del año, es constante el nivel de aprobación y de desaprobación, es lo mismo, no ha cambiado, estadísticamente no ha cambiado en nada, pero lo que llama la atención es que ya estemos pasando medio año con estos niveles de aprobación, ¿no? Lo que me llama la atención, Patricia, es este dato de cuando ustedes le han preguntado a la gente, comparando con el Castillo, este gobierno es igual, mejor o peor, y resulta que lo que dice la gente para cincuenta y uno por ciento considera que el gobierno Castillo ha sido mejor que el de Edina Bunluarte, el veintisiete por ciento dice que es igual, y solo el diecinueve por ciento dice que es mejor, pero esto pasa hasta en Lima. Eso pasa hasta, bueno, en Lima, en los que dicen que es peor, también es la mayoría, pero digamos, en Lima está mucho más equiparado, porque el treinta por ciento dice que es mejor, treinta y dos por ciento que es igual, y treinta y seis por ciento que es peor, ¿no? Pero el único que dice que es la única macrozona que dice que es mejor es Lima, con treinta por ciento, las demás en las que dicen que es mejor es catorce, doce, once, y es igual, salvo el sur y oriente, Lima, norte y el centro tienen un poco más, y es peor, todas las macrozonas dicen que es peor, el norte cincuenta por ciento, centro cincuenta y siete por ciento, sur cincuenta y siete por ciento, oriente cincuenta y tres por ciento, solo Lima tiene treinta y seis por ciento. Entonces, también en Lima está un poco dividida entre los tres grupos, ¿no? Pero, este, pero sí, en el resto del país la mayoría dice que es peor. Yo, yo me preguntaba ahora, ¿esto tiene precedentes? Yo no recuerdo, recuerdo que tenga precedentes. O sea, estos niveles de desaprobación han ocurrido antes. Es decir, ¿cuál? Eso es lo que, o sea, es bien difícil también comparar porque ver, eso es lo que estamos tratando de ver nosotros en el IEP ahora, haciendo un recuento de las aprobaciones que han habido antes, hay un trabajo, Jorge Aragón, sobre eso también, viendo que es difícil comparar por el tipo de, a veces solo se sienten en zonas urbanas o solo en Lima, en fin, no hay unas estadísticas que uno pueda rastrear, ¿no? Sin embargo, lo que sí me llama la atención, como te digo, es la permanencia de la baja aprobación en los dos poderes del Estado. Es permanente, no cambia, es todo un gobierno con una aprobación muy baja, que se sostiene, como bien dice, porque no hay nadie, o sea, porque, ¿qué pasa? La gente ha protestado, ha salido, y cada cambio que ha habido ha sido peor que el otro. Entonces, si no hay con quien, ya no hay una figura, no hay un líder, no hay un movimiento en quien crea, y además hay mucha división, obviamente, es cierto que todos tenemos derecho a tener diferentes opiniones, pero una, cuando nosotros preguntamos, ¿por qué protestaría la mayoría por nuevas elecciones? Pero en menor medida por, este, por, este, por Pedro Castillo en ese tiempo, o por la nueva constitución, ¿no? Por una asamblea constituyente. O sea, no, no hay algo que una, si hubiera un tema que una a todos, la convocatoria de nuevas elecciones, por ejemplo, eso podría quizás ser un cambio. Claro, pero, pero yo llamaba la atención al comienzo del programa el día de hoy, en lo siguiente, me voy a poner bien antipáticamente intelectual. Pedro Kropotkin, que era un, aparte de un anarquista, un gran historiador ruso, que fue tomado como referencia por montones de historiadores, incluyendo Jorge Basadre, cuando habla de la Revolución Francesa, decía que en Francia había habido muchas yaquerís, muchas rebeliones campesinas, que siempre terminaban, en que regresaban a trabajar el campo y la vida continuaba. Pero, ¿cuándo se produce la Revolución Francesa? Cuando ese descontento por el hambre, el maltrato, la discriminación y todo lo que caracterizaba la antigua sociedad francesa, se encuentra con la idea, la esperanza y las personas que ofrecían un mundo distinto, es decir, que las cosas podían ser diferentes. Y lo que dice Pedro Kropotkin es, ahí se produce la Revolución Francesa, cuando el descontento social se encuentra con las ideas y las personas que prometen un mundo mejor. Esa es nuestra tragedia. La gente, en realidad, como lo muestran estas encuestas, Patricia, está molesta, pero no tiene alternativa. Es la percepción, por lo menos, que yo tengo. Ya, se va Dina Boluarte y qué. A ver, dígame, ¿a quién vamos a poner? Dígame uno, que valga la pena. O sea, que merezca que le entreguemos nuestra confianza y nuestra fe. No hay. Pero es lo mismo que pasaba con el gobierno de Castillo, tampoco estaban contentos, pero ahí sí pensaban que si se cambiaba Castillo, las cosas iban a estar igual o peor. La mayoría decía esto, más del cincuenta por ciento que yo recuerdo. Decía, ya, si saca a Castillo antes le quería el golpe, ¿no? Cuando el Congreso este quería abatarlo a cada momento, ¿no? Entonces, y usted cree que si se va a Castillo, ¿se va a estar mejor, igual o peor? Y la mayoría decía que estaría igual o peor. Entonces, también. Ahora, esa cifra de que hay gente que piensa que el gobierno de Castillo ha sido mejor que le, que, o, no, en performance que el de Dina Boluarte es increíble. O sea, ¿cómo puede ocurrir una cosa así? O sea, un gobierno de cambia de ministro cada semana, con unos niveles de ineficiencia monstruoso, agobiados por la denuncia de corrupción por todos lados. Es cierto, con el ingrediente de una oposición que lo andaba boicotando lo que quieran, pero hizo sus propios méritos de, 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 de terminar como terminó, ¿no? Es decir. Sí, pero no, no carga tantos muertos, creo, también, ¿no? O sea, esa es una gran diferencia, o sea, es la impunidad frente a las muertes de las protestas, ¿no? Creo que eso también puede ser un factor que, que, que ayude. Además, el otro hecho es que, en general, la ciudadanía siempre está en oposición, no quiere al Congreso. Dado el sistema electoral que tenemos, en realidad no, no es un Congreso que no representa a muchas personas. Entonces, eh, no quieren al Congreso, y entonces, de todos modos, a veces, podían apoyar a un presidente porque estaba en contra del Congreso. Pero en este caso, tanto ejecutivo como Congreso, eran lo mismo, ¿no? O no sé si van a seguir siendo lo mismo, si la fuerza popular va cambiando, pero, eh, en general, es un Congreso y un gobierno que son lo mismo, entonces, ahí creo que eso, 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 eso añade la cuota a decir, aunque no crea que es, eh, o sea, aunque piense que el gobierno de Castillo era malo, eso es peor. Qué increíble. Bueno, pero así estamos. Patricia, muchas gracias, muchas gracias por atenerlos, ha sido como siempre, en 30 segundos, mi pide mi, mi productora, el tema de la inseguridad es el, la principal preocupación de los peruanos hoy, ¿no? No. ¿No? No, no necesariamente. Yo creo que cada vez el tema de la, primero, con lo del COVID, cambió la, cambió la posición y y la inseguridad sí es un tema fuerte en Lima, en Lima y en las zonas urbanas, en algunas zonas urbanas, pero no en todo el país, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que hay todo un tema relativo a que si hubiese la posibilidad de tener un Bukele, posiblemente votarían por eso. Claro, o sea, que te garantice que vas a vivir en un país seguro, así el precio que tengas que pasar es, eh, mirar para arriba con respecto al tema de los derechos humanos, ¿no? Exacto, sí. Eso es claro, eso es muy claro, creo que es un sentimiento de comparte mucha gente, ¿eh? Que comparte mucha gente. Sí, sí, y aparte, y gente, tú lo has visto, ¿no? O sea, alrededor de la expedición de la expedición de gente que está, este, muy a favor, ¿no? Desde diferentes países y todos quisieran un presidente de ese tipo, entonces sí es un, va a ser un tema, creo que va a ser un tema importante para las dos. Patricia, muchas gracias una vez más. Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, ha estado con nosotros en la línea.